Un grupo desde Tecpán, Guatemala, desde la ciudad de Chimatenango, ellos son Casa de David. El día de hoy estarán presentando temas de nuevo disco que están grabando, la primera producción musical. Ustedes los pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto por una página que yo no sé dónde van a estar dando. Así que ellos son Casa de David. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Amén La rosa, la rosa, la rosa, la rosa, y el torero. ¿Alguien vino a orar al Señor esta noche? Su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Su abierta, ¿se adoraré? Quiero levantar la pinta de su mano. Y para que yo te crezco, mira a vosotros, Señor, ¿Quiénes te invitar? Dicen, no, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!